Cruz Roja entrega los premios a la innovación tecnológica con fines humanitarios durante la celebración del Mobile World Congress en Barcelona. Esta segunda edición contempla tres categorías, infancia, voluntariado y protegiendo vidas. Los galardonados nos describen sus talentosas propuestas. Traceo es una herramienta para gestionar pedibuses, que son un reemplazo de los autobuses que conocemos para que los niños vayan en grupo con un monitor andando de su casa al colegio. Así se ahorra en energía y es un medio mucho más sostenible y ecológico. Welpi es una aplicación que recopila todos los eventos de voluntariado que tienen lugar en las diferentes ciudades con el fin de promover el voluntariado entre los jóvenes. Welpi no solo es una aplicación meramente informativa, sino que queremos ir más allá creando un perfil personalizado de cada voluntario y cada ONG en la que podrán reflejar sus inquietudes dentro del mundo del voluntariado. Y todo ello para convertirnos en la primera red social de voluntariados de España. First Call es la primera aplicación en el mundo de colaboración ciudadana en caso de emergencia. Pulsando un botón somos capaces de enviar una alerta a los usuarios que tenemos cercanos, proporcionando nuestra posición y el tipo de emergencia. Por ejemplo, una pérdida. En este caso podemos incluir una foto, información relevante de la persona o incluso de una mascota, puede ser. De forma que desde el minuto uno estamos iniciando esa huésqueda y además estamos involucrando a la gente que tenemos cerca, aumentando así la posibilidad de éxito. El objetivo de esta convocatoria es incentivar la creación de aplicaciones móviles para ayudar a los colectivos más vulnerables. Una iniciativa muy valorada por sus participantes, que solo necesitan un poco de apoyo para seguir desarrollando su talento solidario. Creo que en líneas generales el sector empresarial deja para el final todo lo que nos genera beneficio. Entonces nosotros por lo menos intentamos apostar por una ayuda social, pero dándole una vuelta siempre para intentar que tenga un beneficio y una sostenibilidad económica. Claro, esta iniciativa nos permite dar visibilidad al proyecto, además es una ayuda económica y además nos da energía y optimismo, que es una cosa que también hace mucha falta. Gracias a este premio nos ha dado la fuerza y motivación de seguir adelante con el proyecto, con mucha más ilusión y muy contento de que Cruz Roja nos haya brindado esta oportunidad. Sí, yo creo que llegó en el momento adecuado por el hecho de que ya estamos un poco desmotivados y pues nada, fue como el impulso que nos marcó en plan decidir si seguir o quedarnos. Estamos súper agradecidos a Cruz Roja que haya hecho posible esta oportunidad y que nos permita difundir nuestro proyecto, que creemos que es de ayuda para todos los ciudadanos a sentirnos un poquito más seguros y estamos súper agradecidos a ellos y esperemos que otras entidades sigan el ejemplo.